Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, esto es Ahora Noticias Express. De acuerdo con el reporte del 16 de septiembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 90 casos positivos y 4 defunciones. En el acumulado, la entidad registra 24.652 casos positivos, 56.341 negativos, 17.448 personas recuperadas, 2.666 defunciones y 4.437 casos sospechosos. Con 27 equipos de la rama balonil y 8 de la femenil, avanza el torneo 2021 de la Liga de Fútbol Rap TLX, que tiene como sede la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Blas Charro Carvajal. Dos explosiones en el volcán Popocatépetl generaron columnas de vapor, gases, cenizas que alcanzaron 2.500 metros de altura, así como fragmentos incandescentes sobre las laderas, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. La primera ocurrió a las 0 horas con 42 minutos y la segunda a las 3.33 horas de la madrugada de este viernes 17 de septiembre. Al menos 16 centros educativos de Lima, Perú, comenzaron a retornar progresivamente a la semipresencialidad, en el marco de un plan piloto aprobado por el Ministerio de Educación, Minedu, luego del año y medio de pandemia que afecta a esta nación andina. Uno de los colegios que forman parte de este plan es la Pública Institución Educativa Número 42, Elizabeth Espejo de Marroquín, ubicada en el capitalino distrito de Miraflores, la cual participará con unos 558 alumnos que alternarán sus clases con la modalidad virtual. Hasta aquí la información, las y los invito a que nos acompañen en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Soy Susana Munguía, deseo que tengan una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!